Hola a todos, este es The Crimson Diamond, es una aventura de texto en pleno 2024 Y está interesante y raro, Crimson Montario 1914 Pescamos un pez Y ahora lo vamos a cocinar Vamos a encontrar un diamante en el pez Que felicidad, el mejor día de mi vida El Museo de Toronto, Ontario Que buenos gráficos Y ahí está nuestro personaje principal Ahí está Nancy Esto es lo que estamos esperando Hemos estado esperando Muy al norte Un pescador encontró un diamante del tamaño de un pez Esto podría ser un boom para nuestra exhibición de minerales Necesitamos cosas mejores que esas cosas que tenemos Quiero nuestra exhibición que sea el centro de la ciudad Está muy mal que no podemos dejar que nadie vaya enemigo de la nada Podrías perdonarme Ah, podría Podría ir, déjame ir, profesor Plummer Es que sería perfecto Todo el mundo está ocupado con las nuevas exhibiciones Sus bracitos y sus manitas Mientras que yo he estado aquí aprendiendo acerca del sistema de Llenar datos Llenar datos Eso podría esperar un día o dos, ¿no? Realmente no estoy en el hábito de mandar a jóvenes mujeres sin supervisión Hacia regiones menos civilizadas Pero Como quieras El descubrimiento fue hecho Acerca de Un río Donde estoy seguro de que podrías quedarte Tú ganas, Nancy Ve a casa Agarra tus cosas Y agarra el tren al norte ¡Hurray! Gracias, profesor Pues es como un point and click Si encuentras algo que pueda hacer Que pueda entrar al museo Quien sabe Tal vez la universidad Por fin aceptará Por fin te aceptará Como estudiante de mi neurología Adiós No te defraudaré Un par de horas después El metro El tren Ahí está mi tren Vean las animaciones Están increíbles Muy retro, ¿no? Como los juegos de MS2 Del 98 Aquí estamos Es mi primera vez en la ciudad Voy a hacer lo mejor de este viaje No puedo esperar para ver las rocas Del Ontario del Norte Adiós, gran ciudad Hola, aventura Un par de horas después Hay las caras Se durmió Disculpe Está tomado este asiento Hay que no ves que estaba dormida Gracias Mi nombre es Kimi Kishiro ¿Y a dónde vas? Encantado de conocerte Soy Nancy Mapple Voy a una ciudad llamada Crimson Oh, Dios Tienes un par de horas aún para llegar ¿Por qué? ¿Allá sabes dónde voy? Soy un... Trabajador del museo Canadiense Real Mi jefe me envió Para que cheque el diamante Que se encontró allá No había escuchado De ese descubrimiento Entonces Tampoco es que ponga mucha atención A las noticias Es una historia muy extraña Un pez Se comió un diamante enorme Un pescador lo encontró Lo abrió Y ahí estaba Esta gema espectacular Brillante ¿Puedes imaginarlo? Saltea en la oportunidad De investigarlo Es mi primera vez Fuera de la ciudad No podría estar más emocionada ¿Y a dónde te vas a quedar Cuando lleguemos? A Crimson A un lugar llamado Crimson Lodge Ah, yo me voy a quedar En Crimson Lodge Soy una Persona que Observa aves Escuché que hay Colonias de Cormorants Allá Quiero ver Y no me importaría Ver los Zulux Mientras estoy en esa área Me encantaría ver Esa Nave Enorme De cerca ¿Y cuándo empieza el juego? ¡Ay! Este es el juego Tu y Kimi Hablan Amablemente Por un rato Mientras Los días pasan El ritmo del tren Moviéndose Sobre las vías Y la monotonía Del escenario Te vuelve a dormir De nuevo Qué buenos gráficos Se ven muy lindos Los Los tonos Los tonos Son muy Buenos Elegidos muy cuidadosamente Llegamos a Crimson Oh no ¿Dónde está mi equipaje? No está allí No hay equipaje Y allí tenía mis cosas ¿Qué voy a hacer? El tren Partirá pronto Nancy Tenemos que irnos ¡Ah! Mira esas animaciones Tú Oh no tenía idea Que alguien Estaba aún en el tren Hola Hola No me di cuenta De que estabas En el tren ¿No es gracioso? En realidad no Estaba en la clase En el carro De primera clase Un güey rico Estoy aquí Para ver Los comorants Por eso estás aquí Comorant Es un tipo de rata Ah Disculpen amigos Pero me enviaron A enviar A recoger Solo a una persona De la estación Esta noche El señor Albert Respa Un tipo europeo Experto en minerales Que fue contratado Por el gobierno federal No me dijeron Que él tenía secretarias Esposas O novias ¡Ah! Lo siento Por la confusión Señor Jack Lo siento Por la confusión Jack Pero No conocemos A este hombre De nada Mi nombre es Nancy Mapple Y mi amiga aquí Es Kimi Kishiro Me enviaron Del Museo Canadiense Real Para investigar El diamante En el Crimson Lodge Y yo voy a ver Los comorants O sea El tipo ya me cayó mal Bien autista Estamos aquí Para quedarnos En el Lodge Y Seguir con nuestros Negocios ¿Quién Sabe dónde ir de aquí? Claro que sé Porque ahí es donde Me voy a dirigir Pero Siento decirles Señoritas Que el Lodge Ha estado cerrado Al público por meses ¿Qué no escucharon? Mi jefe El Sr. Richards Está ocupándose de eso Todo lo que quiere Es paz y tranquilidad Pero Este fiasco De los diamantes Está en sus manos Él No está contento Les puedo decir Este caballero aquí En las órdenes Del gobierno El Sr. Richards No puede hacer mucho al respecto Pero ustedes dos Bueno Este es desafortunado Pero Solo tienen Ustedes Por culparse Por no estar informados Vamos Jack Buenas tardes La cosa es La cosa es que Nadie va a venir aquí A esta hora de la noche Y Y todavía Quedan un par de horas En carro Para el hotel Miren 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 señoritas Las llevaré ahí Por esta noche Mañana en la mañana Las llevaré de vuelta Aquí Para que puedan agarrar el tren Y el Sr. Richards Va a estar Muy enojado Acerca de Nuevos Huespedes No esperados Quiero decir Incluso Más de lo que ya está Su hermana vino De la gran ciudad Para Para verlo Y trajo Un abogado Vengan con nosotros Así que Esa es la historia Que se va a inventar Ah Y Tendré Obtendré eso Por ustedes Pa 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 Todavía es la intro Ya Chapter 1 Introductions Puedo mover La Nancy Ah Debería de hablar Con todos Para saber Para conocerlos Un poco antes De la cena Aquí está Tu Tu Cuaderno Y Tienes que Escribir Cuaderno O N Cuando quieras Tomar notas Cuando tengas Un montón de notas Puedes darle click A las notas Para Los objetivos esenciales Deben ser completados Para procesar en el juego Estarán marcados Con triple X Escribe Review En cualquier momento Para checar tus Tus metas Viendo que he pedido Mi equipaje No tengo mucho Por qué divertirme Antes de la cena Tal vez debería Mirar por ahí Y el tiempo Pasará más rápido Y entonces Escribes Look Este es El dormitorio De la casa Que compartes Con Timmy Un par De Camas Gemelas Están En el Muro Este Kimmy Ha Agarrado La cama Más cercana A la hoquera Es un movimiento Acertado De su parte Ya que las Ya que las Noches De verano Todavía siguen Con mucho frío En esta parte De al norte Una puerta Al oeste Lleva a El Las escaleras De arriba Kimmy Está aquí Ya empezó Ya empezó Este es el juego Mano Tiene una intro Enorme De mucho Tiempo Tal vez Para compensar El juego Que este es El gameplay Realmente Y algo Chistoso Es que No es Point and click En el sentido Común y corriente Mira puedes guardar Sino que Tienes que escribir Look Tienes que escribir Look Kimmy Kimmy Kishiro Es una Chica Asiática En sus Treintas Casi Cuarentas Bla 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 Tok Kimmy Jamás he estado En un lugar Como este Antes Estoy emocionado De explorar Y conocer Nuevas personas Si Tu eres del tipo Inquisitivo No Jack Te invito Para que te Conocieras A todos Aquí Después de todo Solo es Una persona Amable Ciertamente Que lo soy Te gustaría Unirte a mi Ay no Gracias Nancy Estoy bien Cansada De el viaje En el tren Voy a Conseguir algo De paz y tranquilidad Antes de la cena Ay ya Te dejaré ser Ah Una cosa más Mientras estabas dormida Jack mencionó A un Viejo Lodge Purchase Guardados En el En la cabinet De las Curios Ellos Eran para Los Huespedes Cuando Era una posada Incluso Tal vez No nos quedemos Mucho Y el dijo Que Seríamos Bienvenidos Para tomarlos Y ahora Ya puedo Ya hablé Con Kimmy Y me dio Una nueva misión Que es abrir El cajón De curiosidades Y buscar Para tomar El El qué El brochure Que no sé Que sea eso La verdad A ver Look Look Cabinet Aquí está El cabinet De items Silver Stains Open Cabinet Está cerrado Pero puedo ver Objetos adorables Allí Particularmente Un par de Stains De plata Decorados Open Door Enter Enter Room Enter Door Ay dios mío Como entro a una puerta Use door Use no se usa en este juego Puedes usar otros verbos Wow Como rayos Entro al cuarto Look West No ves algo No ves nada Como Ay dios Ah ya Es que No tenías que Escribir nada Solamente Tenías que Entrar en la puerta Y ya Con H Te ayudan Ay gracias Mira No mames Y yo intentando Entrar en la puerta Escribiendo Tú ¿Puedo abrir Mi equipaje? A ver ¿Puedo abrir? ¿Puedo usar El sombrero? Use hat Ay que no Take hat Pip Tengo el El sombrero Pero me lo puedo poner Open Backpack Look Ah ya Vamos Hola Open door Aquí No hay nadie Open door No hay nadie En el baño Open door Ahí hay alguien Look Ay dios mío Es que Ojalá esto Estuviera en español Esta Sala Te transporta Al fin De ciclo De parís Está Brillante Opulente Tal vez Un poco Exagerado Y muy Muy rosa Una Vanidad Se refleja En el punto Focal Del cuarto Perfumes Exóticos Se Flotan En este En intensas Nubes Que puedes Casi ver Cada movimiento Tiene el aire De una corriente Que Trae nuevas Aromas A tu nariz Una puerta Al sur Lleva Un closet Y una puerta Al norte Lleva De regreso Al cuarto Principal Hay un Un polvo Compacto En el Vanity Ves Ves una mujer Rubia Hermosa En un Vestido De moda Ay Dios A ver ¿Quién es esa tipa? Talk Woman Weoman Hola Es Bueno Conocerte Mi nombre es Nancy Mapple Un placer Conocerla Mademoiselle Yo soy Margot Bienvenida A mi Crimson Bienvenida Al Crimson Lodge ¿Cuánto se quedará Con nosotros? Solo me quedaré aquí Esta noche Desafortunadamente Fui enviado aquí Por el Museo Canadiense En una Tarea Pero Jack Dice que Me iré En el tren Mañana De acuerdo A los deseos De Mr. Richard Oh ya veo Estoy Siento que Siento mucho Que no Podríamos Conocernos Mejor J N N Brochur Hablé con Margot Y pues La primera Misión Es hablar Con todos Y explorar El lugar Lo cual Está bien Porque así Te Acostumbras Ay Me pegué Puedes ajustar La velocidad Del juego Ya sé Ay No me digas ¿Cuántos cuartos Son? Open No Ya Ya salí Esta es la cabaña Ay mira Estoy en el segundo piso Look Que loco Cada cuarto Tiene que tener Un look El balcón Una vista espectacular Desde arriba Look Esta es La estación Me pregunto Que tan largo Será este juego Open door Porque Ya con Los primeros Diez minutos De animación Ya dices No manches Si está largo Si está grande Está muy Oscuro Ya afuera Y no tengo necesidad De salir Ahora mismo Escucho voces Cerca de esta Puerta Me pregunto De que estarán hablando Listen Si se pudo Ay que bonitas Se ven Se ven muy linda La protagonista Está bien bonita Una pelirroja Con la piel Toda roja Apenas llegamos Pero no puedo Esperarme Ir Siempre odia Este lugar Arreglaremos Nuestros asuntos Y nos iremos Por supuesto Localizar El testamento Podría Podría Apresurar Nuestra salida Te dije Que ni siquiera Si hay un testamento Aquí siquiera Eso Complica las cosas Si Bueno Tu trabajo Haz tu trabajo Y yo haré el mío Eh Ya guardo Tiene auto guardado Una nota ¿Puedo entrar? Hola Tac Man Hola ¿Cómo estás? Mi nombre es Nancy Maple Hola señorita Maple Mi nombre es Corpus Shop Ay Se ve bueno De Ahí hay un foco Ah no Esa es la parte De la interfaz ¿Puedo abrir esta puerta? Open 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 Ay dios Está muy Oscuro Allá afuera Está bonito El cuadro Puedo bajar Si pude Puedo bajar O estoy subiendo Bueno Al menos son diferentes Escucho voces Me pregunto Que estarán hablando List ¿Y qué vamos a hacer Acerca de esto? De que Esta Como que Nosotros Nosotros no vamos a hacer nada Me voy a quedar Lejos del camino De todos Y esperaré Para que todo Esto explote ¿Pero qué Pasará Si encuentran Escucha Si quieres hablar Lo haremos en privado Después Y Encuéntrame En el estudio Después de la cena Y pues ya Es como un juego De detectives Y así Está muy bonito Los gráficos Están muy lindos Y Así Muy relajante También Muy retro Está muy de moda Lo retro Me confunde Mucho Esa Esa escalera No sé Como que le falta Una animación De que estás bajando O algún sonido Aunque sea Y pues eso es todo Está muy bonito Y muy divertido ames